hasta Quetzaltenango, ya que en los últimos días los pobladores han mencionado que se ha incrementado la cantidad de asaltos. Y vea en las siguientes imágenes, esto ocurrió en ese departamento, los usuarios reportaron que esto está ocurriendo en distintas calles y esto obviamente está generando pánico e inseguridad en la población. El semáforo detiene a los pasajeros de la motocicleta y se acercan dos individuos, supuestamente a pedir dinero, pero momentos después, vea usted en pantalla, sacan un arma y exigen la pertenencia de los usuarios. Los vecinos piden a la Policía Nacional Civil aumentar la vigilancia y realizar patrullajes, especialmente en horas de la noche, para evitar que más hechos como este estén ocurriendo. Tal como se observa en pantalla, ellos se acercaron al motociclista y también a la persona que lo acompañaba para aparentemente pedirles dinero, pero en un momento ellos sacaron el arma de fuego y los iniciaron a asaltar. Así que la inseguridad está amenazando Quetzaltenango, donde los vecinos aseguran que rara vez ocurren estos actos de delincuencia y ya tienen ustedes en pantalla las imágenes, si usted en dado caso va a circular por las calles de la ciudad de Alta, entonces se tome en cuenta que es así de esta forma como están operando los delincuentes en ese lugar. Y ahora veo...